Música Nadie dijo que sería fácil, es el nuevo libro que profundiza sobre el autismo infantil. Su autora, Maribel Madrigal, relata su experiencia de ser madre de un niño autista. Cuenta su historia, los saltos y bajos que ha tenido ella con su hijo, por una enfermedad en la que ella no conocía y en la época en que se dio que había muy poca información. Pero si usted hizo un libro y lo tiene en el baúl de los recuerdos, déjelo salir, usted también puede ser parte de esta sección de novedades. Pedimos tres libros para empezar a comercializarlos, el autor define el precio de venta, nosotros de ese precio de venta pues le da a la librería un 30% y acá lo comercializamos, tanto en nuestro punto de venta como en el sitio web. ¿Quiere más información? Llame al 2511-5858. ¡Gracias!